Una vez terminado la inserción de la transición de las diapositivas, vamos a seleccionar o vamos a ubicar el tema de los defectos. Para los defectos utilizaremos igual nuestro menú lateral, seleccionando el ícono de animación personalizada. Fíjense que a diferencia de las transiciones donde nosotros podíamos seleccionar ya el tipo de transición, en los defectos no podemos hacerlo. ¿Debido a qué? A que los defectos se aplican únicamente para los objetos dentro de una presentación. Los objetos corresponden, por ejemplo, a este gráfico. Entonces, primero selecciono el gráfico, utilizando recuerden el botón izquierdo del mouse, y luego la tecla o el botón más para añadir un efecto. Esto me permite desplegar la ventana de efectos que está clasificada por pestañas. ¿Qué pestañas? Efecto de entrada, efecto de énfasis y efecto de salida. Por el momento, vamos a aplicarle solamente un efecto de entrada y un efecto de salida a este gráfico. Voy a seleccionar uno al azar, por ejemplo, el de círculo. Fíjense cómo el gráfico aparece en forma de círculo. Velocidad rápida. Y un efecto de salida que sería un cuadro en diagonal. Velocidad rápida. Una vez que he decidido que este es el efecto a utilizar, voy a dar clic en el botón aceptar. Fíjense en que en el navegador de diapositivas, aparte de aparecer el ícono que identifica que yo tengo una transición, ha aparecido un nuevo ícono, esta estrella roja con un cursor, que significa que tengo un efecto de animación personalizada para un objeto dentro de esta diapositiva, que en este caso es este gráfico de ejemplo que estoy señalando. Para probar cómo queda, podríamos nuevamente iniciar la presentación. Navegar hasta donde tenemos nuestro efecto, que es la presentación 1, y ver cómo interactúa. Fíjense en entonces, que se pudieron visualizar los efectos que estamos generando. Los estilos. Los estilos. Juniét. Permanente. Gracias.